El programa 2021 de ayuda alimentaria a personas desfavorecidas ha permitido que más de 77.000 personas en la provincia de Málaga se hayan beneficiado de este plan que pertenece al Ministerio de Agricultura y que la Unión Europea financia en un 85%. El objetivo es reducir la pobreza y la exclusión. La provincia, por tanto, ha recibido 839.983,62 euros para la compra de alimentos a personas en situación de vulnerabilidad. Málaga Capital ha recibido el 60% de las ayudas de este programa en la provincia, lo que ha permitido adquirir 757.209,6 kilos de alimentos para 45.588 beneficiarios. En el conjunto de la provincia han sido 1,2 millones de kilos de alimentos para un total de 77.433 personas que han podido recibir la ayuda de este programa que, según palabras del subdelegado del Gobierno en Málaga, Teófilo Ruiz, ha servido para que un año más se hayan cubierto las necesidades básicas de las familias malagueñas en situación de pobreza y personas sin hogar.